Pues, aunque la enfermedad de Lyme sigue presente, veo que tu cuerpo la ha resistido bastante bien. Me da gusto verte tan recuperada. Podría estar todavía más feliz de no ser que mañana me regresen a la cárcel. Bueno, pero mientras haya salud, todo lo demás se resuelve, excepto la muerte. Voy a apuntar aquí las nuevas indicaciones. ¡Aaah!